hola mi gente es neri otra vez pues hoy le voy a enseñar cómo tú reglas tus orquídeas tengo un montón de orquídeas que estaba en otro lado que son de mi mamá y entonces pues la tuve que traer adentro porque piqué el palo como puedes ver ya no está el palo grande ese que estaba ahí lo piqué porque uno no puede ni ver al frente pero si alguien viene pues uno no ve esa área por ahí para abajo y quién viene por ahí y necesitaba como que buscar algo para respirar que yo pudiera respirar un poco de tantas plantas y matas y qué sé yo qué pero no para ahí el aguacate que tenía en el tiesto ese es el aguacate que tenía sembrado allá se me estaba muriendo en el tiesto ahí pues decidí sacarla de ahí y sembrarla ahí la metí con composta y la metí con todo verdad este para que mantenga su propio ambiente y ahora espero que ella siga creciendo por arriba y dándome otro palo de aguacate así que voy a enseñarle cómo arreglar esto como tú ve como ustedes ven se partió tratando de sacar la mata y entonces yo le voy a enseñar cómo ustedes pueden arreglar eso y no se muere la mata entonces la mata que estaba se rompió pues miren le puse yeso ese steak alrededor se lo puse dos veces bastante apretado porque porque el el palito este la parte de arriba de esta parte de arriba lo que tiene es un hilito que la aguanta y entonces donde está es dentro de la o de esta otra o de la hoja esta vez esta hoja entonces pues tuve que hacer un invento para meterla bien bien y después poderla amarrar ahí y para que el yeso entonces pues la una así que creo que se va a dar no creo que sea verdad que se va a morir mira qué lindas raíz tiene de la este es una este otra mira qué linda un bebé viste qué linda y dónde más a la grande está grande que la mamá ya qué linda la raíz no se ve tan linda pero porque está seca pero está saludable se ve que está saludable así que estos van a ser sembrados juntas con esta estas son las mías que nunca han echado ni una flor pero siempre están bien bonitas y entonces la voy a poner junta porque mira y les quiere salir como un bebé tan chiquita y quiere salir un bebé por ahí este la voy a poner junta porque así pues lo que tengo que cuidar es una mata una planta en un techo en un de esto y no tengo que estar pendiente que si hay tengo que ir a casa echarle agua a esta tengo que ir allá echarle agua a la otra de todo caso si mi mamá la quiere para atrás pues yo solamente la separo ya yo sé cuáles son las de ella la separo y entonces se la entrego verla con su tierrita y su cosita y entonces está ya esto es para botar como ve tengo que chequear la que se cayó en el piso a ver cómo está pero a él está estamos estamos ahora siempre porque todavía el palo está bueno no está seco entonces la voy a sembrar si se muere pues entonces pues la saco esta pues ya veo que verla que tiene raíz tiene bastante raíz lo que están tan seca pero yo creo que la puedo revivir así que mi gente ahora le enseño el final de la que lo que yo hago ok pues entonces ya termine como puede ver ahí adentro creo que ve no sé porque como estoy sentada en la silla pues no veo pero anyway ahí puede ver las metí todas juntas cuando mami venga si ella quiere la suya yo sé más o menos cuáles son las mías las mías están todas unidas en un solo raíz la de ella no la de ella está separada pues ya pues si ella las quiere pero yo se las entrego bien fácil anyway estas son mira qué bonita no la voy a sacar afuera porque por la sencilla razón de que ya llegó el invierno ya no no hay mucho sol sólo no creo que la mata va a echar flores tú sabes pero por si que la puse ahí donde le da es si llega algún solcito pues le va a dar ahí lo otro que hice fue reglé mi mi albahaca mira qué triste está esta vaca estaba bien linda cuando yo la tenía aquí arriba y la puse para la esquinita en el piso y no le gustó está tristona tuve que cortarle mucho que estaban ya muertos muchas matitas muertas y volver a echar ponerla aquí y expresar echarle agua porque a veces se me olvida también si tú ves ahí tengo el cilantro y ahí se me olvidó el otro cómo se llama pasley en silencio pasley pasley no sé cómo se dice pero si usted sabe en inglés ya tú sabes lo que quiere decir este pues la limpie cogí unas pocas porque voy a hacer lasañas en caldero y es en caldero y entonces éste como porque en el caldero sale más más bonito más suave tú sabes no sale durito ni nada anyway a lo que venimos entonces lo último que hice como puedes ver no ve mi matita de mi palo de aguacate ahí le voy a enseñar dónde la puse eso que tuve que parece como dos palitos ese es el aguacate el aguacate se estaba sufriendo ya y no sé si es porque no cogía mucho solo que decidí sacarla y la puse y a ver si se da esta es la mata la hay como que se llama se llama cranberry después le apunto abajo pero la mata estaba en las hojas y todo estaba tirado en el piso mira qué linda está se cortó para que entonces no esté colgando en el piso y todo el peso se estaba tirando ahora sabe como más derechita más fuerte y como ya cuando llega ya el invierno aunque aquí no hay invierno como tal siempre es bueno poderla poderla para darle fuerza y ya que muchos de ellos no echan frutas en el invierno la mata sigue siendo verdura verde y bonita pero hay que poderla para que entonces así ella puede echar fuerza pues entonces más gente eso es todo por ahora dios me lo bendiga dios me lo cuide y será hasta la próxima ok bye bye